Estaban incumpliendo la ley. Estaban todos, todos incumpliendo la ley. Eso es el primero que te da manera de comer. No tienes un chulo de ocho horas en el suelo. Tienes que ir a comer por ley y no la haré. Ah, no. Y la haré. Es decir, me ha puesto, yo quiero hacer, estoy preparado, ¿no? Una serie de cómico de cómo es trabajar en el historial de San Puerto Rico. Vamos a dar un contrato de prestadores.